Para comenzar, esta es la experiencia del Observatorio de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres para el W20. El W20 es un grupo de afinidad. Este observatorio lo impulsó, lo promovió y de alguna manera también lo coordina la doctora Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación para Estudio de Investigación de la Mujer. Para Estudio de Investigación de la Mujer. Constituimos tres organizaciones, yo estoy por el CEREM, el Centro de la Mujer, que preside María Luisa Torani. Y ahí hay organizaciones como Amnistía Internacional, el Grupo Latinoamericano de Justicia y Género, Voces Vitales, bueno distintas organizaciones, somos 13. El lanzamiento del observatorio fue en el 2017, contamos con la participación de SHERPA. En su momento lo hicimos en la Cámara de Diputados, había diputadas, diputadas, estaba la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez y otras organizaciones más de movimientos de mujeres y feministas. Nosotras lo que comenzamos, lo que tiene el W20 es buscar el empoderamiento económico de las mujeres y también porque podamos incidir a través de recomendaciones en la agenda general del W20 a la Cumbre de Líderes. Veníamos ya de Orlin con un plan, un plan de implementación de acuerdos básicos y a partir de ahí empezamos a hacer todo un trabajo desde la sociedad civil. También participamos de CI20 donde coordinamos el grupo de género y también hicimos recomendaciones allí. Los temas eran inclusión en el mercado laboral, inclusión digital, desarrollo rural e inclusión financiera. Nosotras al comienzo tuvimos en marzo una actividad, una jornada en la UTN, la Universidad Tecnológica, donde propusimos un debate con las organizaciones de la sociedad civil, también había periodistas invitadas y demás, para tener insumos, para llevar a la jornada de todo un día en la Cancillería, que fue el debate y la reflexión de los distintos grupos, donde luego salieron las recomendaciones. Ahí lo que nosotros hicimos y sumamos a los grupos fue una perspectiva de derechos humanos y también la interseccionalidad, sumando a la inclusión para el mercado laboral, el trabajo doméstico de cuidado no remunerado y también la salud sexual y reproductiva. Cómo afecta a las mujeres en el ingreso, en el igualitario, en la brecha salarial y demás, estos temas también. Entonces fuimos en abril a la reunión de Cancillería, participamos en los distintos grupos, hicimos aportes, salió un documento previo de recomendaciones, seguimos trabajando con distintas actividades y acciones durante todo el año y luego en septiembre, el día anterior a que comenzara la cumbre del W20, la reunión de lideresas, hicimos un festival en el Centro Cultural Recoleta con delegadas de otros países que habían llegado días antes, a quienes habíamos invitado, era una acción cultural para transmitir a través del arte, de la danza, de poemas y demás, todo aquello que queríamos hacer llegar también a los líderes, que llegara a esas delegadas que tenían también la incidencia con los líderes. Finalmente tuvimos el comunicado, que tiene diferentes acciones, pudimos incluir licencias parentales, pudimos incluir para eliminar todo tipo de discriminación y violencia, acceso al crédito, logramos también acceso a servicios de salud, presupuesto con perspectiva de género, que era un punto muy importante para nosotros, quedó de manera relevante al final, y la transversalización de género, de la perspectiva de género, que también estuviese en todos los grupos, incluso fuimos un poquito más allá y también el acceso a los espacios de negociación y de excedencia para poder incorporar más claramente la perspectiva de género y la voluntad de género. En el documento final del G20 pudimos ver de 31 párrafos, en 3 párrafos tuvimos menciones a igualdad de género, al fin de la discriminación, al fin de la brecha, el 25 por 25, reducir un 25% la brecha que hay en el acceso a la fuerza laboral para el 2025. Nosotros estábamos también trabajado en el link con la agenda 2030 y no dejar a nadie atrás y que las mujeres no estuvieran atrás porque no desarrollen los mismos posibles sin la perspectiva de género y derechos humanos. Así que eso es lo que pudimos tener, el documento final. Y finalmente también se asoció la cumbre del W20 en Japón. Nosotros tenemos nueve delegadas de Argentina, tres son integrantes del Observatorio de Defensoras y el comunicado de Japón todavía va, avanza un poco más porque habla sobre la violencia de género específicamente en esferas públicas y privadas. Eso para nosotros es muy importante e incluso es muy difícil en negociaciones, sobre todo en otros ámbitos. Hablamos de negociaciones en Naciones Unidas en dos espacios donde hablar de esfera pública, privada y violencia muy complicada para acordar y estaba en este documento, accountability y también mención a paridad, lo cual nosotros no habíamos podido alcanzar. Eso por el momento y la experiencia, la creación de este observatorio que tiene en Argentina el seguimiento de este grupo de afinidad es que tenga una continuidad y que cada vez podamos ir empujando un poquito más la agenda para atravesar finalmente los espacios de líderes de la cumbre del G20 y que la perspectiva de género sea una realidad en esos espacios junto con la perspectiva de derechos humanos y la interseccionalidad. Muchas gracias, Pamela. Paso ahora a la final.